Bueno, digamos, nosotros lo que planteamos en esa comisión es que entendíamos que había dos escenarios claramente diferenciados, es decir, uno era esta posibilidad de adquirir un inmueble que con los estudios pertinentes se pudiera llegar a la posibilidad de hacer esta permuta, es decir, el terreno de ser apto para poder instalar una planta de tratamiento, y se hacen estudios en este sentido, que demoran un tiempo, y el otro escenario es el que tenemos con el basural actual, donde las personas, nosotros hemos ido a visitar el basural y está desbordado, es decir, no hace falta más que acercarse a algunos metros y darse cuenta que en algún momento hasta los mismos camiones compactadores, por la imposibilidad de poder ingresar al basural, porque no tenían espacio físico para hacerlo, tenían que arrojar los residuos fuera del mismo, lo cual generó un estado de situación muy complejo, sanitario, ambiental, bueno, nosotros en esa comisión, en virtud de lo que expuso Luciano, que era la inminente operación inmobiliaria de adquisición de ese inmueble por el municipio, que obviamente tiene que pasar por el Consejo Deliberante, entendimos que, digamos, como un gesto también hacia el Poder Ejecutivo, darle un plazo prudencial de 15 días para que avance en este sentido, pero entendiendo que también debería generar medidas paliativas en el estado actual del basural para poder, digamos, estirar su vida útil. Porque lo que nosotros también vemos es que lo cierto es que añoramos la instalación de esta planta de tratamiento, pero no va a ser un día para el otro, es algo que hay que decir a los vecinos, lleva un tiempo importante, porque hay que hacer estudios, porque después hay que hacer la obra correspondiente y eso va a demorar un tiempo, entonces lo que nosotros en el mientras tanto debemos hacer es estirarle la vida útil al basural. Bueno, y estos 15 días transcurrieron, no hubo avances en concreto por diferentes circunstancias, que bueno, que no son responsabilidad del cuerpo legislativo, sino que son responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y bueno, decidimos hacer una comisión ayer en donde consensuamos, y esto es un dato importante también porque creo que tiene que ver un poco con los nuevos aires que se respiran en el Consejo. Digamos, lo que nosotros propusimos fue la modificación de algunos puntos del proyecto que entendíamos que aparentaban ser, respecto del fondo de la cuestión que es la emergencia ambiental o sanitaria, superfluos, que por ahí nos hacían perder de vista lo importante del debate, se consensuó que eso en principio se quitaría del proyecto inicial y por lo que se charló ayer en la comisión, habría acompañamiento unánime del cuerpo. Bien, esperemos que el jueves esto que se charló el día de ayer lo podamos concretar. Esperemos también que juegue haya debate porque lo que nosotros estamos discutiendo acá son políticas ambientales, y en eso, más allá de las diferencias partidarias de política, nos tienen que encontrar, por lo menos juntos, digamos, y discutiendo con responsabilidad. Así que seguramente, bueno, este jueves, calculo que el canal estará transmitiendo, vamos a tener sesión extraordinaria, y ahí, bueno, vamos a estar discutiendo la declaración de emergencia. ¿Qué es la declaración de emergencia? Para que también la gente entienda, es que el Estado, en este caso el Estado municipal, blanquea un Estado de situación, institucionalice una situación puntual respecto, en este caso, de un problema que hay en el basural y que traería alguna consecuencia sanitaria, y eso le posibilita ir a, digamos, a gestionar no solo recursos, sino también, bueno, diferentes cuestiones ante organismos provinciales y nacionales. ¿Bien? Es una herramienta. Nosotros lo vemos así, y de hecho, cuando uno estudia todos los procesos de emergencia, se entiende de esta manera, ¿no? Así que vuelvo a lo mismo, esperemos que el jueves, digamos, lo que reine en el Consejo sea el debate profundo de esta temática, que podamos consensuar unánimemente una postura y que salga en la emergencia para poder solucionar el tema del basural, porque lo cierto es que hay en este momento trabajando una pala retro, por lo menos trabajando para que puedan ingresar los camiones compactadores y generar espacio físico para que puedan tirar los residuos ahí, pero no es la pala retro el elemento indicado para este trabajo. Lo que aquí se recomienda son palas frontales sobre grúas, que son las que apilan la basura para arriba, ¿no? El discutir esto igual parece un poco discutir casi la edad de piedra, porque estamos hablando de que estamos apilando y enterrando basura y residuos. Hoy todas las tendencias nacionales e internacionales indican que los residuos se deben tratar. Pero bueno, es una complejidad que tenemos, de la cual hay que hacerse cargo, y en ese camino estamos. Casualmente te iba a consultar, Matías, acerca de la predisposición del funcionario Luciano Corbelas, manifestado que ha sido muy buena como para ilustrarlo en este tema. Sí, no, la verdad que en ese sentido hay que ser sincero, Luciano siempre estuvo predispuesto, se acercó con material a la comisión, en algún momento nos envía mail, él está pidiendo presupuestos a diferentes empresas que se encargan de este tema, que es trabajar en los basurales, acomodándolos, digamos, estirándoles la vida útil. Pero bueno, hay una realidad que también que si esos presupuestos exceden una suma determinada, habría que licitar esa contratación y ya el tiempo se estiraría aún más. Pero bueno, es cierto que la predisposición de Luciano siempre estuvo, eso nosotros lo hemos remarcado en cada posibilidad que hemos tenido de hablar. Pero bueno, tampoco son cuestiones que a veces dependan de él, ¿no? Es decir, él es funcionario de un gobierno y debe ser a veces el gobierno mismo el que tome las medidas y las decisiones políticas en virtud de solucionar un tema que yo no dudo que tiene intenciones de solucionar. Pero bueno, pareciera prima facie que hay que apurar un poco más las cuestiones porque lo que está en juego acá es la salud de los vecinos. Tal cual. Bueno, esperemos que como manifestabas que se han expresado en reunión de comisión, que acordaron unánimemente, esperemos que en un futuro y no muy lejano, Montepuera pueda ver que todas las fuerzas políticas también acuerdan en este sentido porque es un tema urgente, ¿no es cierto? Sí, y te agrego algo que no es un dato menor. En esto que hablábamos recién de que se pudo consensuar una posición, nosotros expusimos la necesidad de que, como todos sabrán, hubo un accidente hace algunos días en la laguna donde una persona resultó gravemente herida, producto de que no se encuentra dispuesto el bollado pertinente para delimitar los espacios de la laguna, ¿no? Y bueno, nosotros ayer conversábamos esto en la comisión y bueno, también avanzamos en la posibilidad de concretar un proyecto también consensuado entre todos los bloques políticos para, vía resolución, no es una ordenanza, vía una resolución, solicitarle al Poder Ejecutivo que agilice esto que debería estar resuelto desde el inicio de la temporada, ¿no? Pero bueno, siempre, lamentablemente en este país nos suele pasar que vamos detrás de la tragedia, así que nuestra intención es que esto no se agrave aún más y poder solucionarlo porque es algo que, digamos, es una obligación propia de los que tienen responsabilidad en estas funciones. Sí, justamente relacionado a este accidente que referís y bueno, por el panorama, yo estoy muy cerca ahí de la zona de la laguna, por el panorama que uno ve todos los fines de semana es casi una medida urgente que hay que tomar necesaria. Bien, Matías, hay otra novedad que tiene que ver con una ley, el tratamiento de una ley aquí a nivel local. Sí, como te decía recién ahí detrás de cámara, ¿está bien dicho detrás de cámara? Sí, sí, por supuesto. Detrás de cámara, estaba conversando, estamos impulsando y bueno, en esto vamos también a tratar de generar el consenso para que nos habiliten una sesión extraordinaria y si no lo logramos, se tratará en la primera sesión ordinaria del 2018, que es la posibilidad de que el municipio adhiera a la nueva ley provincial de responsabilidad fiscal, que de alguna manera va en sintonía con la ley nacional, el paquete de medidas nacionales de responsabilidad fiscal, que tiene que ver básicamente con, y esto la ley lo indica claramente, invitar a los municipios mediante su consejo deliberante adherir a esta ley que lo que trata es de transparentar recursos, generar una lógica de administración coherente, entonces genera indicadores sobre los cuales el municipio debe trabajar para adquirir personal, por ejemplo, es decir, el crecimiento de la planta de la municipalidad, ya sea planta permanente o contratados, estatado del crecimiento de la población, como un ejemplo, ¿no? También la necesidad de que el municipio cuelgue su presupuesto, proyecto de presupuesto, en una página web, seguramente en la página web del mismo municipio, para que todos los ciudadanos tengan presente y estén, digamos, al tanto de cuáles son las proyecciones que tiene la municipalidad y los recursos asignados a cada una de las áreas, la imposibilidad de que el municipio contraiga deuda de manera indiscriminada, y por ejemplo, la imposibilidad también de que el municipio, los últimos 6 meses de la gestión del Ejecutivo, pueda de manera también, indiscriminada, agotar recursos, contratar personal, que es lo que lamentablemente se suele ver, es decir, una gestión que se va, lo que hace es agotar los recursos, bueno, una serie de medidas que intentan transparentar y poner un orden en la administración. Sabemos que va a ser un tema que va a traer un debate, que probablemente genere algunas diferencias, pero bueno, nosotros creemos que es importante empezar a discutir estas cosas, porque es lo que se ha discutido también a nivel provincial y nacional, que de qué manera se ejecutan los recursos de todos los vecinos, y cómo le ponemos un orden y transparentamos las situaciones. Nosotros vemos, con buena manera, creemos que es una buena ley, y creemos que nuestro municipio debe estar adherido, sobre todo porque los municipios que no adhieren a esta ley, que no están en sintonía con esta idea de que es necesario poner sobre la mesa cuáles son los recursos con los que se cuenta y de qué manera se van a gastar, se van a ver imposibilitados, por ejemplo, contraer el leasing o el gobierno provincial que generalmente, y ha pasado inclusive en esta misma gestión, envía partidas extraordinarias, bueno, eso va a ser mucho más dificultoso porque uno también tiene que entender que del otro lado cuando se envían este tipo de recursos, se intenta saber de qué manera se van a gastar. Así que de alguna manera es una ley que tiende a ordenar. La discusión más grande acá, y seguramente es el debate que se va a dar, es hasta qué punto la ley interfere con la autonomía de los municipios, es decir, en esta idea de cómo se gasta el dinero. Pero bueno, es una ley que se dio también a nivel provincial en el marco de un debate, y esperemos que llegado el caso acá lo podamos hacer de la misma manera. Insisto, nosotros vamos a tratar de generar un consenso para que se pueda dar en una sesión extraordinaria, en estos días, y en el caso de que no sea así, que es una de las posibilidades, lo vamos a llevar a la primera sesión ordinaria del mes de abril. Y Matías, puede ser que esta ley haya surgido producto de estas revisiones que ha estado haciendo el gobierno nacional con respecto a los cargos públicos, y bueno, de gente por ahí que, como se ha comentado, no iba a desempeñar un trabajo alguno, a su dependencia. En el marco general sí, es en esa sintonía, porque lo que se encontró cuando se asumieron responsabilidades públicas provinciales y nacionales fue un desplifarro muy grande, pero sobre todas las cosas, en esta idea de que hay que achicar el gasto, sobre todo el gasto que era innecesario, la política ha dado por suerte buenos gestos, y lo hemos visto en la reducción de la planta política, no quiero decir con esto el personal del Estado, sino los funcionarios del Estado, muchos de los cargos que se habían generado que no tenían funciones, que se han eliminado. En la provincia el gobernador, el vicegobernador y los legisladores dejaron de cobrar esas famosas jubilaciones de privilegio. Es decir, van una línea tendiente a empezar a pensar la posibilidad de que es necesario poner un poco de responsabilidad al momento de ejecutar recursos que no son propios. Patías, has mencionado aquí, por ahí, la intención que tiene el bloque que representás de cómo deberían desarrollarse de ahora en más las sesiones del Consejo Deliberante. ¿Cuál es tu aspiración personal de cómo sería la dinámica de este nuevo Consejo? Bueno, lo que nosotros venimos conversando es que necesitamos, obviamente, volver al respeto, volver al orden, porque eso va a llevar a que se debatan con profundidad las cosas, todos los que han podido ver la composición anterior del Consejo y yo en charla con los vecinos, el reclamo más grande era ese, ¿no? Cómo a veces las pequeñas diferencias hasta parecían personales o discordias del pasado, imposibilitaban poder hacer un debate profundo de los temas. Y bueno, la gente también se mostraba muy molesta con esta situación porque los vecinos que se involucran, que miran las sesiones, inclusive los que la van a ver, bueno, entendían que esta situación no abonaba la posibilidad de generar buenas ordenanzas para que Montecrezca. Lo que nosotros creemos es que primero hay que ser respetuosos del reglamento del Consejo, que para algo está, es decir, que genere un orden, pero después lo que tenemos que ser respetuosos con los diferentes compañeros de bancadas que están ahí, que son ciudadanos como nosotros, son vecinos, con algunos se tendrán más relación que con otros, pero que al fin y al cabo son personas como nosotros que estarán representando otra idea política, pero que seguro la hacen con la mejor intención. Entonces, si no partimos del respeto personal, es muy difícil llegar a discutir una idea que tenga un debate profundo y que pueda tener fruto el día de mañana cuando una ordenanza, por ejemplo, se promulgue y entre en ejecución. Nuestra idea es que obviamente va a haber discusiones, seguramente haya discusiones acaloradas, eso no lo dudamos, pero insisto en esto, lo que no tiene que quedar de lado es la necesidad de empezar a discutir con profundidad los temas. Y bueno, yo creo que hay también una culpa de la política en este sentido y del cuerpo, yo lo he escuchado en varias ocasiones, concejales que se han ido o concejales que continúan pero que estaban en la composición anterior, de la necesidad de empezar a arribar a consensos mínimos, ¿no? Es decir, y un consenso mínimo es, bueno, el respeto por el otro. Es decir, si no hay respeto por el otro es muy difícil poder darle seriedad a los tratamientos que tienen las diferentes temáticas en el Consejo. Bueno, Matías, la última, el día de la asunción de los nuevos concejales entre los cuales estás por supuesto allí para representar este nuevo Consejo del Liberante al cual hacemos referencia, fue ineludible un momento emotivo para todos los que estábamos allí presentes porque se evocó la figura de un gran correligionario que ustedes han tenido, todos hemos tenido el honor de tratar y de conversar de tantas cosas y compartir tantos momentos como ha sido Cata Mauregui. ¿Qué recuerdo especial tenés de él o qué es lo que te genera ahora su figura cuando vos estás realizando ya una carrera política? Sí, bueno, el otro día cuando hicimos un brindis de fin de año en nuestra Casa Radical y tuve la posibilidad de hablar, lo primero que dije es que fue un año de sensaciones muy encontradas, es decir, estábamos muy contentos por el triunfo electoral pero estábamos muy tristes porque perdimos a un amigo, en mi caso un amigo personal, no sólo de la política sino una persona con la cual yo me sentía vinculado afectivamente de manera muy fuerte y bueno, el día que se fue me di cuenta de que le pasaba a muchas personas más porque fue una ceremonia muy emotiva y muy concurrida. Y obviamente que se nos fue una persona que nos deja un vacío muy importante, insisto, no sólo políticamente sino personalmente, un tipo, como dije en el consejo, un tipo de laburo, un bicho de la política, una persona que estaba siempre comprometida, más o menos, que a mí la verdad, tengo que decirlo, siempre me empujó a que esté presente, a que participe, la verdad que en ese sentido le debo mucho y obviamente que se lo va a extrañar. Aprovecho el espacio para saludar a Susana que es también una amiga y que ha perdido a un compañero de la vida, sabemos que obviamente para ella son momentos muy difíciles porque bueno, la figura de Oscar era una figura de una persona muy presente, muy atenta a todo y creo que como mensaje final lo que nosotros tenemos es que ser consecuentes con el legado que él nos dejó, las ideas que él nos trasladó y el mensaje que trató de incorporarnos a nosotros. El radicalismo ha perdido un baluarte importante, la verdad que me sorprendió también la cantidad de referentes provinciales y nacionales que llamaron para solidarizarse porque Cata fue un tipo que caminó a la política mucho tiempo y creo en esto, digamos, en que nuestra obligación es mantener su legado vivo siendo consecuente con las ideas que él pregonaba, así que vamos, no los vamos a defraudar, vamos a estar en ese camino. Bueno, Matías, te agradecemos por tu visita esta noche a la informática. Muchas gracias a ustedes. Vamos a dar paso, aprovechamos también, aprovecho este momento para mandarle un gran abrazo a Susana, una persona a la cual apareció muchísimo. Y nos hemos encontrado estos días por la calle, así que hemos charlado brevemente. Vamos a dar paso a una nueva tanda comercial en nuestro informativo, no se mueva allí a la vuelta de la misma, por supuesto, más información para ustedes. Peace. 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 Gracias.